Hola, muy buenos días a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión de MOVE. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la industria automotriz eléctrica, sobre el caso de SACWA, de cómo está integrando mujeres en toda su cadena de producción, desde la alta gerencia, como veremos hoy, hasta el puro proceso de manufactura de los vehículos. Es un caso muy especial, entonces la verdad es que estamos bien emocionados de tenerlos el día de hoy para celebrar, digamos, en este mes de marzo, cómo las mujeres podemos estar en todas las posiciones, cómo podemos entrar y cómo podemos innovar en todo este proceso. Para hablar sobre eso tenemos hoy a la directora general de SACWA, Nazaret Black, que tiene, pues, si no estoy mal, más de 15 años de experiencia en el sector automotriz y ahorita liderando esta marca mexicana que de verdad es todo un orgullo tenerlo aquí con nosotros. Entonces, Nazaret, pues, te paso la palabra. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. La verdad es que estamos bien emocionados de escuchar todo lo que nos tienes que contar. Espacio de compartir con ustedes. Estoy muy feliz, muy, muy feliz porque, como comentaste ahorita, hoy es un mes súper importante donde más que yo lo considero más que festejar es recordarnos que el arduo trabajo, el camino que nos queda por delante. Entonces, es un mes muy, muy, muy importante. Entonces, pues, les agradezco mucho el espacio. Muchísimas gracias a la gente que se está tomando un poquito de su tiempo para escuchar acerca de nuestra empresa, la cual estamos construyendo con mucho cariño y cimentada sobre esa base de la igualdad de género, desde donde buscamos disminuir precisamente esta brecha que cada vez se va haciendo más chiquita, pero, bueno, hay que seguir trabajando. ¿Me ibas a decir algo? No, no, no. Adelante, adelante. Ah, bueno. Perfecto. Bueno, se supone que hoy vamos a hablar acerca de las oportunidades para las mujeres en la industria automotriz eléctrica específicamente. Entonces, bueno, pues, me hice esta pequeña diapositiva para apoyarme para la gente. Sé que nos está viendo gente de otros países con diferentes horarios. Voy a tratar de ser muy breve y muy específica y dejar espacio para preguntas. Sacua es el primer auto eléctrico mexicano. Y lo que nosotros siempre decimos es que es un coche que acelera el futuro en todo sentido. Ahora, ¿qué me refiero con esto? Para los que no conocen aún el proyecto, les quiero compartir un video muy pequeño de un minuto donde van a poder ver nuestro coche rodando. Entonces, vamos a pasar para que lo puedan ver de una vez. No, 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 no. Gracias. 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 Este pequeño video fue como les comenté para que puedan conocer nuestro proyecto, nuestro coche ya rodando. Ahora pongo esta pequeña diapositiva porque siempre nos preguntan ¿qué es Sacua? ¿Por qué Sacua? Porque es un nombre raro. Bueno, Sacua es una palabra de origen náhuatl y es el nombre de este pajarito, de esta ave que vemos en pantalla. Y esta es una ave oriunda de la región de México y hasta ciertas partes de Centroamérica. Entonces, esta era la favorita del emperador Moctezuma. Nosotros elegimos Sacua como nombre para representar nuestra marca porque, bueno, es un proyecto mexicano y parte de nuestra misión es proyectar a nuestro país, proyectar nuestras raíces, nuestra historia. Entonces, por eso elegimos Sacua. Yo les recomiendo que la busquen por ahí en YouTube. Tiene un canto precioso. Ahora yo comprendo al emperador porque era su favorita. Y, bueno, hablando poquitito de nuestro auto para poder introducirnos en el tema, nuestro concepto es el de un vehículo urbano completamente. Atiende a dos tendencias en la industria automotriz. Una es la electromovilidad y la otra son los citycars. ¿Qué es un citycar? Un vehículo pequeño, compacto, diseñado para las necesidades personales. Las estadísticas dicen que la mayor parte del tiempo en las grandes ciudades casi siempre estamos solos. Estas ciudades donde hay mucho, mucho movimiento, bueno, casi siempre estamos solos en el coche. Entonces, esta nueva generación de vehículos viene a atender estas necesidades de uso personal con soluciones eficientes que no contaminen. Entonces, nuestro coche atiende a estas dos necesidades o a estas dos tendencias. Nuestro coche es un biplaza urbano que te permite moverte rápido, súper divertido y, sobre todo, eficientemente. Nuestro proyecto tiene más de 20 años desde que se empezó, desde que se desarrolló la idea, por la persona que ustedes dieron en el video, Jorge Martínez, es nuestro presidente y fundador. Y, bueno, pues, nuestro coche es innovación mexicana. Cumplimos con todos los estándares internacionales y logramos crear el primer auto eléctrico mexicano, hasta ahorita el más accesible económicamente. Ya viene una marca que viene con una oferta un poquito por ahí a competir con un concepto diferente, pero, bueno, hasta ahorita somos el más accesible económicamente en nuestro país. Y nosotros siempre decimos que SACUA, más que un auto, es un estado de ánimo. ¿Por qué un estado de ánimo? Porque, hablando de tecnología, ustedes saben que los autos eléctricos, obviamente hoy, y ese es otro tema, cuesta un poquito más de salida a realizar esa inversión. Prácticamente es un esfuerzo. Pero cuando tú realizas ese esfuerzo, es porque estás alineado principalmente, lo estás alineando a tu estado, a tu conciencia ecológica que te dice que ya no quieres contaminar, ¿no? Entonces, cuando tú te subes en un coche eléctrico, tomas esta conciencia de decir, me esforcé, y te sientes bien, te sientes bien de hacer la parte que te toca, de decir, ya no estoy contaminando, estoy haciendo la partecita que me toca, la estoy haciendo. Entonces, eso te mete en un estado de ánimo muy lindo, que te enrola a continuar avanzando, en qué otras cosas puedo yo aportar, qué más puedo dejar de hacer para contaminar. Entonces, por eso siempre decimos esto de SACUA, que más que un auto es un estado de ánimo. Bueno, esta es una pequeña fotografía del coche, para que puedan ver un poquito los detalles interiores. Y hablando del tema que hoy nos compete, el tema de las mujeres en la industria automotriz eléctrica. Nuestro coche es ensamblado por mujeres de forma artesanal, pieza por pieza, es cuidadosamente ensamblada por un equipo 100% femenino. Lo que buscamos acá es aportar a este empoderamiento tan necesario de las mujeres, y por eso decidimos que nuestro coche fuera hecho por mujeres. Les voy a pasar un poquito de fotos de la planta para que la conozcan. Esta fue nuestra inauguración en Puebla en abril del 2018. Él es Jorge Martínez, otra vez. Él es nuestro presidente. A él hace 20 años se le ocurre esta idea y dice, ¿por qué no? ¿Por qué no un auto eléctrico mexicano, si en el futuro todos los autos van a tener que ser eléctricos, porque es el deber ser? Entonces, ¿por qué no un auto mexicano? Entonces, acá en nuestra planta, aquí les comparto un poquito de fotografías. Todo el equipo de chicas que nos ayudan, de mujeres que nos ayudan a ensamblar el coche, que hacen su aportación a la empresa, las podemos ver aquí ubicadas de color naranja. Y, bueno, estas fotografías pueden dar fe. Aquí era cuando estábamos agregando la planta. Como es artesanal, no tenemos cero automatización, cero automatización. Entonces, todo se hace por mujeres de forma artesanal. Nuestros coches tienen un alto grado de personalización. Tú puedes decir, oye, yo lo quiero rojo con el techo color oscuro. Me gustaría algún de este otro elemento que es muy mío. Hay ciertas cosas que podemos personalizar y cada vez vamos aumentando más en ese sentido. Y, bueno, pasándonos al tema que nos compete. Lo voy a tratar de poner en cinco puntos y un punto extra de desafíos. Hablando de las oportunidades para las mujeres dentro de la industria automotriz eléctrica en México. Entonces, primero, obviamente, vámonos al tema de cómo está México al exterior en la industria automotriz mundial. Ustedes, no sé si sabían que aquí en México, la primera línea de producción que se instaló fue de Ford en 1925. Luego, hemos ido trabajando muchísimo en esta industria. Y hoy somos el sexto productor de vehículos a nivel mundial, el cuarto exportador y el quinto productor de autopartes. ¿Qué quiere decir esto? Todo esto lo hemos logrado porque tenemos una mano de obra muy calificada, muy asequible. Hemos ido tomando mucha, mucha experiencia y esto nos ha dado una gran reputación a nivel mundial dentro de la industria automotriz. Y esta ha ido creciendo tanto que ya yéndonos al interior México es más dependiente incluso de la industria o del sector automotriz que del petróleo en sí. Hablando de números, siempre se dice que el principal generador de dinero es el petróleo. Pero si consideramos que siempre está en pérdida, realmente no hay mucho aporte, económicamente hablando, ni en el tema climático que nos importa, ¿no? Entonces, así es como estamos al exterior. Ahora, ¿cómo estamos en el interior? La industria automotriz para México es la mayor generadora de empleos desde 2014. Tiene más de un millón de empleos directos en nuestro país y más de 5 millones indirectos. Toda esta economía que se ha formado alrededor de cómo produzco un auto. Y luego, cuando vemos que es una industria tan importante, tan fuerte, tan madura, con tanto potencial, ¿cómo la vemos a la hora de hombres y mujeres, a la hora de los empleos? Bueno, el INEGI, por ahí, que es un organismo que realiza un censo y que genera mucha data para nuestro país, nos indica por ahí que para el 2019, hablando de fabricación de equipo de transporte, los empleos generados o los empleos ocupados a ese momento, el 63.5 son hombres, o eran hombres al 2019, y solo el 36.6 por mujeres. Esto básicamente es casi una tercera parte, ¿no?, de un total. Y hablando del comercio al por menor, refacciones, combustibles y lubricantes, el 72.3 hombres y solamente el 27.7 de estos empleos eran ocupados por mujeres. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta de que tenemos una industria muy madura, con mucha reputación a nivel mundial, y hay un desequilibrio evidente a la hora de la empleabilidad, donde las mujeres ocupamos ni siquiera una tercera parte. Y si yo les dijera adicional que en puestos directivos, todavía que no hay mucha participación de la mujer, hablando de liderazgo, cuando vamos ascendiendo en esta escalera, solamente menos del 10, vamos a ponerle el 10% de los puestos de liderazgo en la industria automotriz son ocupados por mujeres. Entonces, esto nos deja claro esta fotografía, ¿no?, o esta radiografía de cómo nos encontramos. Yéndonos al tema de electromovilidad en México, voy haciendo esta ruta para que podamos ver y llegar al tema de cómo es que tenemos oportunidad, ¿no? Bueno, en nuestro país, en México, hablando de la estrategia de electromovilidad, no voy a meter el tema político antes de, incluso en el primer año de gobierno de la actual presidencia, México estaba comprometido con que para el año 2030 el 50% de los autos que se vendan en territorio nacional tienen sí o sí que ser eléctricos, no híbridos, sino 100% eléctricos. Y para el año 2050, perdón, el 90% de todos los autos, vehículos ligeros que se vendan en México tienen que ser eléctricos, otra vez sí o sí. Entonces, esto nos deja ver toda esta área de oportunidad hablando de la venta de vehículos. Entonces, si tú ves que para el año 2030, solamente dentro de 9 años, el 50% de los autos que se vendan en México tienen que ser eléctricos, ¿qué te dicen? Que esto va a exponenciarse rápidamente o está exponenciándose. Y hay una transformación en toda la cadena de suministro con el foco en lo eléctrico. Y entonces, hablando por ahí ya de la mujer como activo en la industria automotriz, ¿qué tenemos realmente con las mujeres? Y esto es algo que hemos podido nosotros experimentar. O sea, no son imaginaciones, no son cifras, es experiencia propia con el trabajo que estamos haciendo. Hay talento definitivamente, hay muchísimas ganas del género femenino de desenvolverse, de demostrar que podemos hacerlo. Hay mucha capacitación, hay mujeres muy, muy preparadas, hay muchas mujeres saliendo de ingenierías, hay muchas mujeres muy preparadas que han estado en este escalón nada más, bueno, que tienen muchísimas ganas de salir y de seguir ascendiendo. Aparte, el género femenino, tenemos un aprendizaje diferente precisamente por el mismo género sumado a la cultura, cómo se nos ha ido educando, estamos impuestas a responder más rápido, a pensar más rápido, a actuar más rápido. Y esto nos ayuda a hacer muy multitasking. No me refiero al hecho de que en la industria hay que hacer de todo al mismo tiempo, sino que esto nos permite cambiar rápidamente de actividades y tener una asimilación mucho más rápida a un nuevo puesto. Y adicional al tema de la actitud de servicio, es de todo sabido que el género femenino siempre traemos esto como que en el gen. Yo lo aplico más al tema cultural, donde siempre se nos ha educado con esta actitud de servicio. Y, bueno, el nivel de detalle es algo que hemos podido comprobar también. Las mujeres estamos muy impuestas a ser muy detallistas, o sea, que quede perfecto sí o sí. Entonces, bueno, yo pienso que la mujer representa un enorme potencial, hablando de la industria automotriz, por desarrollar como activo importante para el desarrollo de la industria misma y obviamente por disfrutar, porque es muy lindo poder tener un equipo enriquecido, que tenga más paridad, que haya más equilibrio. Entonces, por eso puse la palabra disfrutar. Y si vamos viendo todos estos caminitos, ahora sí yéndonos al tema de las oportunidades en sí para la mujer dentro de la industria automotriz eléctrica. Obviamente queda muy claro que la participación de las mujeres tiene muchísimos espacios de mejora, muchos, muchos espacios de mejora, tanto en actividades de fabricación como en la comercialización, hablando de toda la cadena de la ala Z, desde donde se fabrica esta pieza de metal, donde se trata el acero, donde se trata el aluminio, donde se trata la fibra de carbono, pasando por donde lo fabrico, donde lo ensamblo, donde transporto el coche, donde lo vendo, cómo lo vendo, quién liderea, quién hace qué. Hay una gran, gran área de oportunidad en todos estos niveles de esta cadena. Y también en la postventa, por supuesto, que también está dentro de la industria automotriz. Entonces, yo puse aquí solamente, tomando como base lo que he comentado, que queda claro, que somos muy fuertes a nivel mundial en la industria automotriz. Tenemos una alta reputación, una alta calidad en todo lo que hacemos. Hay una clara brecha por ahí que hay que ir eliminando. Es muy importante el género femenino, tiene talento, tiene capacidades, tiene habilidades. Entonces, si le agregamos esto y lo sumamos para decir, bueno, sumó A más B más C, cómo generamos o qué oportunidades hay. Bueno, tomando todo esto, yo considero que adicional con el tema del T-MEC viene una gran, gran oportunidad para las mujeres en la industria automotriz eléctrica. ¿A qué me refiero? Aprovechar este punch de trabajo que viene extra porque cuando el T-MEC en la industria automotriz, donde usualmente las partes que formaban un auto, creo que era 62, 62.5, ahora con la nueva reglamentación de origen, tú tienes que tener 75% de componentes de origen. Entonces, subimos de ese 62 a ese 75, ¿qué sucede? Va a haber más trabajo. Y en ese va a haber más trabajo, se abre un espacio de oportunidad donde las mujeres podemos y estamos levantando la mano para decir, oye, acá estamos y traemos ganas y tenemos capacidades. Hay una fuerte migración de empresas de otros países que ahora van a tener que venir a México para poder cumplir con esta reglamentación de origen. Entonces, vienen más plantas, va a haber más espacios de trabajo. Y hablando del tema eléctrico en sí, con todo esto que comenté, que México trae todos estos planes, todas estas metas, todo lo que está sucediendo hoy en la industria es una transformación dentro de las cadenas de suministro con un foco en lo eléctrico. Es, me tengo que transformar porque ya no se va a ocupar los motores de combustión, van a ser eléctricos. Entonces, hay toda una transformación en esta cadena, hablando de los autopartes, ensambladoras, de todas las áreas, como he ido mencionando, todo el foco está en transformar a lo eléctrico. Y, obviamente, también hay un foco extra a nivel nacional en el tema de la disminución de brecha de género. Entonces, todo esto hace que sea un cultivo perfecto, yo diría, para que poco a poco vayamos disminuyendo esta brecha. Más bien, no poco a poco, sino de forma un poco más acelerada. Porque en mi opinión personal y en lo que veo y en lo que vivo y en lo que trabajo día a día, ya hemos ido avanzando en esta transición, ya hay mucha más aceptación y cada día hay un poco más. Entonces, creo que es momento de meter un poco más de acelerador para poder aprovechar todas las oportunidades para las mujeres en esta nueva era de la industria automotriz eléctrica. Y, bueno, quise poner aquí extra como desafío, todas estas fotografías que he ido utilizando son de todo nuestro equipo en Sacua. Todas prácticamente son mujeres. Sí tenemos hombres, pero nosotros sí andamos como que 60, 40, más o menos, más mujeres que hombres. Ella es Lili, se las presento. Es nuestra diseñadora en jefe, una mujer muy joven, muy talentosa. Y ella es la que se va a encargar de diseñar la nueva generación de vehículos Sacua completamente eléctricos. Entonces, a partir de lo que hemos, o lo que he podido compartir con ustedes, me gustaría también abordar esta partecita de los desafíos. ¿Qué desafíos tenemos? ¿Cómo tenemos que seguir avanzando? ¿Qué es lo siguiente que hay que ir escalando? Pues, bueno, definitivamente aumentar la participación de las mujeres dentro de la industria. Hay avances. A mí me toca, como parte de mi trabajo, tratar de ir como que aportando en ese sentido. La vez pasada estaba platicando con el secretario de un sindicato de una marca muy importante en México y estábamos hablando de estos temas y hemos estado trabajando en estos meses anteriores y se logró ya, estamos por hacer el anuncio, que en el nuevo contrato colectivo se comprometen a que todas las nuevas contrataciones tienen que ir 50-50, hombres y mujeres por igual, en el contrato colectivo con esta planta armadora. Luego hay que cambiar este mindset, esta mentalidad de pensar que es una industria masculinizada o es una industria de hombres. Podemos cambiar el mindset con decir era una industria masculinizada, hoy es una industria en transición donde se está aperturando espacio para las mujeres. Creo que es muy importante el tema de la mentalidad y el tema de la comunicación, cómo tratamos las cosas, ¿no? Porque si seguimos diciendo es una industria de hombres, nosotros mismos estamos cerrando y se vuelve más difícil el avance. Luego el tema, un desafío adicional que es la modificación en los esquemas, en la forma de contratar. Desde los anuncios en sí, solicito mecánico, solicito gerente, hombre con estas capacidades, solicito soldador. Bueno, desde estos esquemas, desde ahí podemos ir haciendo el cambio y es un desafío importante que de lo chiquito, de lo micro, siempre podemos llegar a lo macro. El tema de, obviamente, la infraestructura laboral, ¿a qué me refiero con esto? Sumado al punto que sigue, flexibilización de horarios de trabajo. Tenemos que asumirnos como géneros que tenemos las mismas capacidades para lograr el trabajo que se requiere para obtener los resultados. Ahora, el cómo, allí sí hay una diferenciación y tenemos que asumirlo. Como estamos en este avance cultural, todavía las mujeres estamos luchando en otro sentido de decir, voy al trabajo, pero también tengo, también soy mamá, quiero ser mamá, y aparte de lo profesional está lo personal. Entonces, tengo hijos y acá se vuelve muy importante asumir que somos géneros diferentes y que desde nuestras diferencias podemos sumar para obtener los mismos resultados. Entonces, es importante ese reconocimiento al género de decir, oye, ok, vas a venir a la empresa, estos son los objetivos que yo te marco y cómo te ayudo para que los puedas lograr tal como haces con el género masculino, ¿no? Nada más que en el género femenino se vuelve muy importante decir, oye, tal vez te puedo flexibilizar horarios o tal vez hay puestos de trabajo donde puedes realizar la mitad en tu casa, la mitad venir acá a la planta. Ahora, todo esto es súper importante para que se pueda ir disminuyendo esta brecha de géneros porque la mayor parte de las mujeres no entran, esto no lo digo yo, lo dicen estudios. Deloitte, creo que principalmente hice un estudio por ahí donde le preguntó a muchas mujeres y dijeron, bueno, no voy yo a trabajar en la industria automotriz porque aparte de que es de hombres, es ruda, es muy estricta en los horarios y no puedo yo compaginar o equilibrar mi vida personal mis hijos con el trabajo. Entonces, creo que si se trabaja en esta parte también podemos avanzar y obviamente generar oportunidades para ascender de nivel para las mujeres que deseen hacerlo porque, como mencioné ahorita, solamente el 10% de los puestos directivos en la industria automotriz en México son ocupados por mujeres. Entonces, creo que ahí hay una urgencia también de poder generar oportunidades, caminos para que las mujeres podamos ascender hacia puestos de liderazgo y el tema de salarios equitativos para todo mundo es conocido que a nivel mundial, no solo en México, las mujeres ganamos menos por hacer lo mismo que un hombre en todas las industrias. Entonces, también lo agrego como un desafío extra en el que hay que seguir trabajando, ¿no? Y, bueno, hasta acá estoy terminando. Me gusta mucho decir que el futuro está en buenas manos y está en manos de una mujer. Entonces, bueno, ya lo voy a dejar de compartir. Aquí terminé y voy a estar a sus órdenes para preguntas. Pues, muchísimas gracias, Nazaret, por la presentación. La verdad que es muy inspiradora, sobre todo, y en primer lugar, es muy inspiradora, sobre todo en esta última parte, los desafíos. Personalmente, me ha gustado mucho la parte donde dices que es una industria en transformación. Siento que es una industria en transformación en todos los sentidos. Es una industria en transformación en la tecnología, es una industria en transformación en el servicio, donde también nos están diciendo vamos a tener menos carros, vamos a alquilar los carros, vamos a hacer un share, ¿no? De ese tipo de cosas. También una industria en transformación, como dices, ya no va, ya no tiene que ser, ya no tenemos que seguir pensando que la industria automotriz es un sector de hombres, porque, de hecho, a día de hoy no lo es, aunque sea solamente un tercio, hay un tercio de mujeres que trabajan en ese sector automotriz, digamos, normal, como más común, ¿no? Entonces, como dices, es toda esta industria en transformación. Y la verdad es que me gusta mucho la posición que toman, bueno, en este caso tú, pero supongo que desde SACUA en términos de cómo avanzar. Siento que hay una visión muy determinista en algunos casos, ¿no? De decir, bueno, hombres y mujeres tienen que hacer mismas labores del hogar, cuidar a los hijos de la misma manera, atender a los hijos de la misma manera, y ojalá fuera así, pero la realidad es que no es. Y esa realidad es la que hoy tenemos que atender. Hoy tenemos que atender el que vivimos en una sociedad donde si un hijo se pone enfermo van a llamar a la mamá, no van a llamar al papá. Entonces, hay que atender a ese hijo enfermo, la mamá va a tener que atenderlo, por lo tanto, que esa mamá tenga esa flexibilidad, ese entendimiento de que eso existe y eso es así, por mucho que nos guste o no, esa es la realidad. Y bajo esa, ese entendimiento de la realidad es que se van haciendo pasitos, ¿no? Como dices, la flexibilidad de horarios, los métodos de contratación, que también es una cosa que pareciera que no es importante, pero sí es porque, como dices, no solamente el lenguaje, no buscamos un mecánico, no buscamos un tornero, sino dónde vas a poner ese anuncio, no vas a poner en un lugar donde buscan trabajo las mujeres o donde se habla sobre el trabajo de las mujeres o en la cantina de las colonias. Vayan a pegar estos anuncios de ese busca mecánico en todas las cantinas. Claro, ahí también es donde y entonces, ¿quién lo va a ver, ¿no? ¿Quién realmente va a tener oportunidad de presentarse a ese tipo de posiciones? Y el otro tema que hablabas era sobre la generar oportunidades para ascender. Obviamente, pareciera que, pues, quien mejor lo hace, ¿no? Es quien va a tener un aumento, quien va a tener un ascenso, lo que fuera, pero sabemos perfectamente que eso no es así, no siempre es así, por lo tanto, que quede claro que eso es un elemento donde el género no debería jugar un papel, o el, eso no debería ser un determinante. Si una persona lo hace bien, no importa si sea hombre o sea mujer, tiene que tener esa oportunidad, si es que, como dices, si es que quiere tener esa oportunidad. Sí, por eso hice mucho ese énfasis. Yo voy mucho con el tema de la meritocracia. A ver, lo puedes ver, por ejemplo, como que incluso en la política, ¿no? De que no, tienen que ser mitad de candidatos y mitad de candidatas o no, a ver, creo que el que tiene que llegar arriba tiene que ser por dos razones, porque quiere y porque es el mejor para ello. Entonces, hablándolo de la industria automotriz, no es como que, oye, tenemos que buscar que todos asciendan o que todas las mujeres, no, hay una parte de entender que hay gente que es muy feliz ensamblando cosas o utilizando o utilizando una enceradora o puliendo o soldando. O sea, es muy feliz y ahí se siente contenta. No tenemos que presionar para que siga subiendo la escalera, ¿no? Entonces, en mi opinión, como dije, alguien que va a llegar a un puesto de liderazgo tiene que ser por dos razones, porque quiere y porque es el mejor para ello, independientemente del género. El otro tema es que exista ese camino para que la mujer pueda ir y pelear por ese lugar al que quiere ir. O sea, que y ahí es donde están estos famosos techos de cristal que esos sí siguen existiendo y siguen. Entonces, esos son los que hay que ir derrumbando y decir, a ver, en este puesto pueden aspirar hombres y mujeres, porque luego son cosas que no se dicen, digo, o se dice, no, sí, sí, claro, sí hay, pero realmente no. Claro, y esa viene mi pregunta, digamos, ahora pasamos a las preguntas del público, pero ya que estoy yo aquí, este, qué tan complicado o qué tan difícil ha sido encontrar esas mujeres que formen parte del proceso productivo de un carrozacua, ¿no? Porque siento que también hay, esa es como otra de las barreras, no solamente que uno desee contratar mujeres o tenga esa intención firme de decir, bueno, yo creo que tenemos que dar la oportunidad, yo creo que pueden hacerlo bien, yo, como ese sentimiento, sino también encontrar las personas que tengan esa capacidad, que tengan el deseo, que tengan el tiempo y como decimos, es una, pues una industria de hombres, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo hicieron esa parte? Se va a hacer muy difícil. Mira, hablándolo, hablándolo desde Sacua y siendo muy, muy objetiva y muy clara, ese no es un, no es un mérito mío el haber hecho esa contratación, digo, sí lo platicamos en el sentido de que oye, la mujer y siempre estábamos y Jorge, que es el presidente y el creador de nuestro proyecto, él es muy pro-mujer y cree mucho en el tema de precisamente disminuir esta brecha de género, vaya, es un gran ser humano en ese sentido y creo que lo podemos ver desde que me pone a mí a cargo del proyecto porque a pesar de que tengo mucha experiencia en la industria automotriz, también hay hombres con muchísima, también con más, o con, no con más experiencia, sino con una experiencia diferente, con más edad o con más, a lo mejor de pronto, estatus o trayectoria que cada vez voy ganando más terreno, pero bueno, a final de cuentas hay competencia, ¿no? Entonces, desde ahí él dice, oye, no, yo apuesto por el género femenino porque creo que hay talento, creo que hay potencial y lo lindo de nuestro proyecto es que tomamos en cuenta esto, pero tratamos como de sentar las bases y el espacio para que las mujeres se puedan desarrollar conforme vayan deseando sin este techo. Luego, hablando de las mujeres que son muy, muy importantes en el sentido que ellas son las que hacen el coche, para mí ellas son las más importantes, yo puedo ir y salir y vender la historia y qué bonito, pero el coche en el que vas a salir rodando lo hacen ellas, para mí ellas son las importantes, las verdaderas reinas del proyecto porque ellas son las que lo hacen. Entonces, lo que yo sé que a mí no me tocó contratarlas, o sea, ya a la hora que se decidió y todo, obviamente esa no es mi área de especialidad, cuando ya las contrataron, lo que yo sé es que ellas ya venían, ya habían estado trabajando en otras plantas automotrices, no voy a decir nombres, ya venían de otras plantas y sentían esto que su voz no era escuchada, entonces llegan a una empresa donde, oye, acá hay igualdad y hay una línea así a la hora de mandos y acá todas las voces son importantes porque realmente todas las voces son importantes en nuestra empresa, oye, quiero aportar esto, quiero aportar aquello, quiero aportar allá y se enriqueció mucho el proyecto gracias a su voz y a su experiencia, entonces eso es lo que yo sé o sea, que me han contado en la planta cómo se fue desenvolviendo y que ellas se sienten parte tal cual como todos, o sea, en la empresa no hay con que tú eres el de allá y tú eres el de acá y tú eres el de allá, o sea, hay una confianza completa y hay una camaradería padrísima y todas las voces son iguales, o sea, es una empresa muy democrática en ese sentido, entonces, eso es bonito, la verdad. Sí, y además siento que para esas mujeres que estaban trabajando en otras plantas automotrices también, no solamente dar el salto, digamos, o el cambio hacia una empresa donde sí, digamos, las tenga en cuenta, sí tenga estos procesos de promoción, no tenga los techos de cristal y demás, creo que también el cambio hacia la movilidad eléctrica, De repente dan un salto casi, casi que cualitativo hacia el futuro, hacia lo que vendrá y empezar a capacitarse y empezar a trabajar y a tener experiencia en lo que sabes que va a venir y en lo que sabes que va a haber empleo, creo que también esa oportunidad es fantástica, incluso entre hombres y mujeres, no hay tantas personas que sepan hacer eso, que estén haciendo carros eléctricos. Es que es una, es que partes de una transformación, no es que, híjole, hasta ahorita, hasta este punto, casi creo que mucho era teoría, ¿no? Mucho lo vas resolviendo en la práctica, siendo honesto, porque vas redescubriendo la fórmula, a pesar de que la gente cree que los autos eléctricos son nuevos, no, no son nuevos, el primero salió en 1896, pero ya sabes que se murió el tema, el concepto, la figura, y ahorita es un redescubrimiento de este concepto, creación de tecnología, entonces, es padrísimo porque estás en desarrollo, en creación y desarrollo. Exacto, exacto. Bueno, ahora sí voy a empezar a las preguntas para que no se enfaden los que nos están viendo. Sobre el hecho de incluir a las mujeres, dicen, ¿hay programas de formación automotriz enfocado a mujeres en México? No hay, a mí me toca trabajar, yo estoy trabajando no sola, con otras mujeres de la industria, reuniéndonos, a ver, esto es un movimiento que apenas empieza igualito que lo eléctrico, como dije, paralelo, yo tengo tiempito ya trabajando precisamente por el empoderamiento de la mujer dentro de la industria automotriz, luego, tú llegas a un punto o haces lo que tus capacidades te permitan, lo que tienes tus alcances. Hay otras mujeres que han ido diciendo, oye, yo me sumo como ayudo, como esto, y estamos ahí formando una red, algo que se ha ido transformando en una red donde unas mujeres nos jalamos a otras y nos apoyamos y nos impulsamos y nos compartimos conocimiento, experiencias, y ahorita yo estoy, la tengo en calidad chiquita, tratando de pasarla a algo más mediano y luego macro una asociación específicamente enfocada en el empoderamiento de la mujer dentro de la industria automotriz. Ahí tenemos a grandes líderes ya que dijeron, oye, por supuesto que participo, por supuesto que ayudo y la idea es trabajar toda esta parte desde programas de desarrollo en liderazgo femenino en la industria automotriz, capacitaciones, mentorías, ir y con las marcas, ir con las plantas, hay que contratar más mujeres, nosotros te ayudamos, acá hay una asociación que te puede ayudar desde la consultoría, desde el desarrollo de la idea, gobiernos, en cantidad, entonces estamos empezando hacia el trabajo. Hoy no existen programas de capacitación enfocados 100% a mujeres. Qué buena iniciativa, cuando la tengas pública, digamos, te volvemos a invitar para que nos la presentes. Hay una pregunta sobre el carro, dice, ¿cuál es la vida útil del vehículo y qué respaldo tiene en cuanto a mantenimientos y si ya lo están exportando a Centroamérica? Por ahí debe haber alguien que ya lo quiere comprar. Fíjense que lo eléctrico es muy bonito, voy a empezar una serie de videos, yo, porque como yo trabajo mucho con todas las áreas, creo que básicamente lo que impide que la gente empiece a tomar este paso de decir, voy a comprar un auto eléctrico, atiende más al tema de desinformación o de desconocimiento de cómo funciona. cuando tú conoces realmente cómo funciona un auto eléctrico, realmente son puros beneficios y luego los seres humanos estamos impuestos a ver nada más lo negativo, así nos educan por alguna extraña y misteriosa razón, entonces uno se enfoca en lo negativo. Yo dije algo el otro día que me dio mucha risa, que me dice un cliente, no, es que no hay puntos de recarga de aquí a Canadá, o sea, no puedo comprar un auto eléctrico porque no hay puntos de recarga desde aquí hasta Canadá, le dije, oiga, ¿cuándo fue la última vez que viajó en coche de aquí a Canadá, de México a Canadá? No, nunca he ido, le dije, entonces, ¿por qué le preocupa eso? ¿Por qué? Entonces, nos enfocamos en cosas y luego se va haciendo el chisme en internet y te vas enfocando en cosas que ni siquiera tenían validez, ¿no? Entonces, hablando específicamente de lo que menciona la persona, el tiempo de vida de un auto eléctrico es maravilloso, la tecnología de los autos eléctricos, lo menciono mucho en un ejemplo súper sencillo que ya me habrán escuchado decirlo mil veces, lo voy a seguir diciendo porque es lo más sencillo de hacer la metáfora o la analogía, un motor de un auto eléctrico es parecido a un motor de refrigerador, así de avanzado y así de sencillo, ¿cuándo fue la última vez que el motor del refrigerador de tu casa o de tus papás se descompuso? Casi nunca sucede, es una cosa raricisísima, bueno, partiendo de ahí, un motor de un auto eléctrico de vida te puede durar 100 años, te puede durar 50, o sea, tú puedes datar el tiempo de vida tranquilamente si tú cuidas tu coche a 15, 20 años, tranquilamente. entonces, y aparte, la nueva generación de materiales que se están utilizando para la fabricación de la carrocería, que es lo que vemos, es lindísima porque también son materiales mucho más duraderos, mucho más eficientes, mucho más sustentables, por ejemplo, el nuestro está fabricado con termoplástico ABS de calidad industrial, ¿esto qué quiere decir? Es un plástico, es un polímero que se hace a través de un proceso donde le ponemos el pigmento desde antes que se haga el termoformado, entonces sale un coche de un plástico muy resistente, flexible, térmico, que no se daña con el sol, no es como la lámina que le da el sol y se va tostando la pintura y se va haciendo feo y después de 5 años, 7, ya se ve fea la pintura aunque no esté tan viejo el coche, ¿no? Entonces esto hace que tengas un coche donde tú puedes proyectar un tiempo de vida muy, muy largo. Yo digo que no lo hagan porque de repente entonces ahí te entra el chip de tu mente, tienes que romper ese paradigma. Pensamos que los coches nos van a durar 4 años y como estamos impuestos a eso por los coches de combustión, nuestra mente, nuestro propio muro no permite que, digamos, sí, sí es un coche que puedo proyectar a 30 años, a 40. Sinceramente, si cuidas un coche eléctrico, si lo cuidas bien ni cuidas su carrocería, puede ser un coche que te puede durar 50 años. Yo siempre digo que lo proyecten para ser más realistas, para que tu mente no te haga ese no, ¿cómo? Lo puedes proyectar a 15, 20 años. Y entonces, hablando de mantenimientos, los mantenimientos son súper sencillos. Cuando le dices mantenimiento a tu referee, volvemos a lo mismo, es rarísimo. Entonces, en el coche eléctrico los mantenimientos son cada 2 años y como no hay bujías, no hay filtros, o sea, no hay n cantidad de cosas, líquidos, el mantenimiento es muy sencillo y mucho más económico que uno de combustión. Mientras que uno de combustión tienes que hacérselo ahora por tiempo o por kilometraje, que tú dices, oye, no sé, un ejemplo, me cuesta 150 dólares sí o sí cada 6 meses. Bueno, en un eléctrico te va a costar y tú dices, oye, en 2 años, 150 dólares van a ser 600 dólares. Bueno, en el eléctrico a lo mejor te va a costar 450 dólares si tú quieres. Un ejemplo. Un poquito menos, pero cada 2 años, cada 2 años, cada 2 años, cada 2 años. Entonces, así es el mantenimiento. En el caso de nuestro proyecto, todos los coches eléctricos va a ser muy sencillo el tema del mantenimiento, los vas a poder exportar y no vas a estar limitado con este tema de no, el mantenimiento me lo tiene que dar mi marca. Eso es algo muy lindo de la industria automotriz eléctrica. No trae ese deseo feroz corporativo de todo lo voy a agarrar aquí para que no se me salgan los clientes. Los coches eléctricos, por ejemplo, nosotros estamos en un proceso de capacitación y de certificación a una marca muy grande y muy importante que está a nivel internacional para que ellos puedan hacer los mantenimientos de nuestros coches. Ah, ok. Entonces, si esta empresa que es muy importante tiene un taller allá en Colombia, allí puedes hacer tu mantenimiento. Entonces, los mantenimientos van a ser muy sencillos, no solo en nuestro coche, de cualquier coche eléctrico para que no vayamos al tema de querer diferenciarnos de ese sentido. Todos los coches eléctricos son muy sencillos de mantener en la postventa. Y en el tema de exportar, que fue lo último, sí tenemos un plan donde el coche se puede exportar y también un plan para hacer negocios a nivel internacional. Ok. Entonces, por ahí, si alguien está ya decidido comprar un carro, yo creo que a través de la página web lo pueden, lo pueden cotizar y seguro Nazarell les atiende para la compra y la exportación. Tenemos otras preguntas, dice, ¿los motores son fabricados por Sacua o los provee otra empresa? Sí, los motores ahorita son provistos por otra empresa. Hablando de proveeduría o de todos los elementos con los que ensamblamos, el coche tiene 70% de proveeduría ya mexicana. Estamos en el sueño de ser la primer marca a nivel mundial que logre 100% de proveeduría nacional. Ahorita nos falta ya el motor y la batería prácticamente. Todo lo demás ya es hecho aquí en México. ¡Guau! 70% de eso también, bueno, es muchísimo y realmente es muchísimo, pero claro, como decías al comienzo, ¿no? Todo el gran potencial o la gran industria automotriz mexicana también de autopartes y todo eso, obviamente es un mercado en el que eso ya existe y hay que pues encontrar los mejores proveedores, ¿no? Pero ni siquiera hace falta salir a buscarlo a nivel internacional que la verdad sí. Nosotros hemos querido hacer esto, desarrollar la proveeduría local. Nunca ha existido una marca en toda la historia de la industria automotriz, más de 100 años de historia, que tenga 100% de proveeduría local, nunca, porque tú traes las piezas donde las encuentro, donde me salen más baratas, ahí. Nosotros dijimos, vamos a desarrollar la proveeduría, de principio fue imposible porque como dije, tú las tienes que traer de donde las encuentras y nos dimos a la tarea en estos casi 3 años que tenemos desde que salimos de empezar a desarrollar esa proveeduría para decir todo lo que yo necesito para hacer mi coche aquí está en México. Entonces, ya vamos hacia el 70%. No, eso es buenísimo porque en algunas sesiones anteriores hemos estado hablando también de este proceso que están vislumbrando ya muchas, pues la Cepal y algunas otras análisis privados y demás de cómo se van a mover las industrias en general a nivel mundial, no solamente la industria automotriz, pero creo que precisamente la industria automotriz va a tener un cambio en ese sentido y es la regionalización. Cómo después de todo este proceso de crisis en el que estamos viviendo que ojalá no dure mucho, se va a dar un proceso de regionalización, de buscar, como dices, toda la proveeduría, todos los procesos, tanto a nivel local y obviamente en México porque es un país grande, en Brasil probablemente también se pueda, en Argentina a lo mejor, pero en otros países al menos buscarla no igual a nivel nacional, pero sí a nivel regional. Y a nivel regional creo que ahí sí tenemos todo. O sea, si uno mira para América Latina. A mí me encanta, hay un potencial, hay un potencial enorme en nuestro espacio geográfico que creo que ya nos dimos cuenta. Entonces, yo hay algo, fíjate, hay algo muy interesante hablando de lo eléctrico que lo veo. La industria automotriz eléctrica viene muy diferente, viene con muchas áreas de oportunidad para empresas nuevas, para emprendedores nuevos y yo la veo muy diferente, la veo muy socialmente responsable. No la veo como la industria automotriz tradicional donde todo es corporativismo y todo es competencia, feroz. Acá yo veo mucha unidad, se está haciendo mucho equipo desde los profesionales, emprendedores para compartir experiencias y eso hace que vayamos teniendo una aceleración diferente y eso es muy bueno porque yo veo un trabajo en equipo a nivel Latinoamérica, no solo a nivel México donde dijimos, oye, ya nos dimos cuenta que tenemos todo, tenemos espacio, estamos muy bien ubicados, hay talento, hay experiencia, ¿qué hacemos con ella? Entonces, eso yo lo veo y nunca lo he visto en la industria automotriz tradicional. Sí, yo por ahí a mí la verdad es que sí me motiva mucho el fortalecer, bueno, el apoyar a fortalecer porque después desde nuestra posición lo que parece que nos hace apoyar, pero apoyar a fortalecer todos esos procesos sobre todo pensando desde, digamos, desde el inicio, desde, existe el litio, existe el cobre, digamos, y en eso somos, somos buenos en la región y somos poderosos, ¿no? Y somos poderosos en la fabricación automotriz, somos innovadores en los procesos tanto productivos como los procesos de financiamiento de flotas, somos capaces y tenemos el conocimiento para aprovechar que todo esto se está creando, se está gestando y realmente para posicionar los países de manera, o sea, las marcas, los países y la región a nivel internacional como no solamente quien recibe, ¿no? de las innovaciones y todo eso, sino quien las crea, quien las procesa y quien realmente saca al mundo productos y servicios que son buenísimos y que la gente los acepta. bueno, tengo ahí, me emociono, me emociono, me emociono. Eso es bueno, eso es bueno. Una grandísima oportunidad en eso y obviamente esa cual es un súper buen ejemplo para eso, ¿no? De cómo, de cómo sí se puede hacer y cómo sí se puede hacer pues de una muy buena manera, la verdad. Nada más, bueno, nos queda un minuto, entonces nada más voy a hacer una pregunta más, nos preguntan a ver si tienen algún problema de leasing de vehículos, algún programa, perdón. Tenemos programa de leasing, tenemos un área financiera muy fuerte donde podemos desarrollar planes para todo tipo de necesidades. Perfecto, pues ya estamos sobre la hora, entonces la verdad te agradezco muchísimo Nazaré la presentación, súper interesante conocer el caso de Sacua, de cómo están viendo todo el proceso productivo, ese empeño que tienen en que sean mujeres en capacitar, en que todo ese proceso se pueda hacer mejor y también en el reconocimiento de esos desafíos a futuro, saber que no estamos en el lugar que queremos, estamos en el camino hacia el lugar que queremos. Así que, pues muchísimas gracias Nazaré por estar aquí, muchísimas gracias a los que están viendo la sesión de hoy y nada más por nuestro lado, pues estamos aquí para lo que necesiten, si tienen más preguntas por favor, nos las hacen llegar, la sesión, la grabación de la sesión y la presentación van a quedar en la página de movilatan.org para que la puedan volver a ver. Así que, muchísimas gracias Nazaré de verdad por la presentación y por la plática. Yone, muchísimas gracias por el espacio, gracias nuevamente a quien dedicó un poco de su tiempo a escucharnos. Yo estoy a sus órdenes, me pueden buscar en LinkedIn o en Instagram, son las únicas dos redes que uso y también tengo mi página personal nazaretblack.com. Entonces, muchísimas gracias que tengan el mejor de los días y que sea eléctrico. Muchísimas gracias, igual, muy bonito día Nazaret. Bye. Bye. Gracias.